Vámonos con este temita porque el que paga mana y hoy lo vamos a dedicar muy en especial para mi carnalito Henry Hernández. ¡Vámonos a la pista! ¡Todo mundo! ¡Y que suene la danza del oso! ¡Una nueva era! ¡Enfiermalde! ¡Cindy! ¡Chumiles 16, Lapa Guerrero! ¡Haibó! ¡Esquipe! ¡Junior! ¡Pipo! ¡Sapo, Winnie, Tripa! ¡Sale! ¡Vámonos y que venga el sabor! ¡Del sonido! ¡El sonido, el sonido, el sonido, el sonido, el sonido! ¡Más cerca que toca chido! ¡Venga el sabor! ¡Es la nueva danza del oso! ¡A ver! ¡Y ahora, una exclusiva más! ¡Que ustedes son los mejores! ¡Eso no nos interesa! ¡Nosotros estamos para hacer historia! ¡Y no hacer competencia! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡México y USA! ¡Imparable Morales! ¡Johnny! ¡Alby! ¡Strapi David Vázquez! ¡Lady Sonic! ¡Kevin Dani! ¡Henry Hernández! ¡Es Snoopy! ¡Sentavito! ¡Sotido impactante! ¡Eric Sánchez! ¡Smiley Rider Chivo! ¡El Che! ¡Famoso Chabaco! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Mi carnal el Smokey! ¡Pura sangre! ¡Sotidera! ¡Felipe Espinosa! ¡Zonimi! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Mi carnal el Vallejo! ¡El Internacional! Roja, 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 roja Los changuitos Magníficos de la Julia Sonido Máser Así como te criticaron Mi organización fue criticada Así como de mal día hablaron De mi organización mal hablaron Pero jamás pensaron Dos a dos Dos a tres cabrones La organización levantaron Hoy con Sonido Máser Una vez ya nos reportamos Soldando y representando Una nueva era Una nueva era Una nueva era El imparable Morales Johnny, Alvin, Travis, Rapiz Máser Ladies, Sonic, Kevin, Danny Henry Hernández Scoopy, Zendavismo Tordito impactante Eric Sánchez Smiley Raider Chimo Famoso Chabaco Siempre Con el sonido El sonido Máser Que toca chido Llegó el pinche grande Y en la carta El tremendísimo Seguido El dan, 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 dan Con sonido Máser Máser Máser, máser, máser Y ahora el famosísimo Charly Ruiz Charly Ruiz Charly, 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 Charly Charly Happy birthday Charly Ruiz Tú me sigues Tú me sigues Yo te sigo Y suena el tambor Siempre apoyando El sonido El sonido que toca chido Escuchen bien Corran la voz Como sonido Máser No hay dos Organización Invencible De los éxitos Representando Romante Peewee Famosísimo Buri Chaberito Julio Rameire Sherly Claudio Caster Puros Invencible Puros Invencible Puros Invencible Allá nos vemos En su aniversario Sonido famoso Sonido Ruiz Y el sonido Un sonido Máser Que toca chido Sale Irresistibles De Nueva York La organización Que no busca fama Recita sonidera Publicidades Diablita Emoji Latino Publicidad de Chinito Lo dice Rolly Muchos nos quieren tumbar Pero Chumiles Siempre vamos a representar El Jaibo El Zapo Pipo Skipper Scrappy Marruco Pachas Cuervo Guacho Montana Carlito Chubi Toda la bala Casa llena Aniversario El faraónico de los sonidos Y el Bonito Judá La nueva era Busa Toda la banda de Seattle Washington Suena el tempo Ahora con el sonido Con el sonido Que toca chido Sonido Máser El Miguelón No me sigues Yo te sigo Porque el patrón Ya llegó Porque el patrón Ya llegó Sale La danza del oso Una nueva era Una nueva era Marcos En vivo Marcos En vivo Ya viene el sonido Disneylandia Sonido Casanova Cuanto pero cuanto sabor 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 Cumbia 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 Es un Agüera Production Y sonido Máser Tú me sigues Yo te sigo Ándale bigotes Hazme famoso bigotes Aviéntate Aviéntate de Rocky Balboa ¿Sabes? Mario Ortiz Mi carnal del nuevo Tremendos de la rumba Sangre sonidera ¡Dale! ¡Óltimo cachido! Con el sonido que toca chido Sonido Máster Música Sabor